Así nos piden a Charles Ceballos, alcalde de Mainas, que no se olvide lo que prometió en campaña. Solamente quieren dejar de sufrir, mi querido señor alcalde, ya que todos los días pasan por Vía Crucis al caminar por Arteria Impinada, llamada 6 de Octubre, en el distrito de Belén. O que el pulpo de la corrupción nos deja, ya que se fue a buscar el fraude electoral en la capital de la República, donde además se encontró con otro corrupto, que nos deja mal en el fútbol profesional. Vecinos se enfrentan por intubado, unos dicen sí a la corrupción y otros no lo quieren en el terminal, por lo que la bronca y el caos continúa en la ciudad. La estrategia del pulpo ya lo conocemos, crea el caos y divide al pueblo y reinarás. Director del Colegio Mariscal Oscar R. Bravides se viste de bombero y se convierte en veleta que va por donde el viento lo lleva aparentemente. Como bombero, no puede apagar el incendio de padres de familia que protestaron contra el presidente del Gorel, que es responsable de la educación de Acurraley. El presidente encargado, Luis Lozano Escudero, no quiso firmar actas donde se comprometen a dar la solución a falta de luz, servicios higiénicos, construcción de aulas en el colegio, porque aduce que no ejecutan la obra, olvidándose que en campaña decían que ellos eran los que ponían la chancaca. Por otro lado, los reporteros le piden al director del colegio que no cobren honorario los profesores del mes de marzo, ya que no trabajaron, y responde diciendo que no es culpa de ellos, ya que no conocen sobre el tema.